... Con amparo en mano, Miriam Arabian se dice inocente ante juez federal. Hace Eduardo Rivera, publica su declaración patrimonial. Signas Puebla y San Andrés Cholula, convenio para adoptar servicios en zona en disputa. Miriam Arabian Cutolén se declaró inocente y negó todas las imputaciones que le involucran en la comisión de un delito electoral el 5 de mayo de 2009, cuando era candidata a diputada federal por el PAN, por el Distrito 12 de Puebla, en la comparecencia que hizo ante el juez federal Rosaura Rivero Salcedo. La secretaria de Desarrollo Social, con licencia, manifestó que no tiene ningún conocimiento del expediente penal 72-2009, integrado en su contra por el delito de peculado electoral, del cual se enteró hace apenas unos días. En su declaración preparatoria, hecha ante el juzgado primero de distrito, luego del amparo que promovió y obtuvo del segundo tribunal unitario, Arabian Cutolén sostuvo que no pudo entregar un litro de leche a dos personas a cambio de su promesa de voto el 5 de mayo de 2009, ya que ese día no hizo campaña y estuvo durante todo ese día en una reunión de planeación con otros candidatos y asesores del PAN, en las oficinas del partido ubicadas en la 17 Poniente, 1106. El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Juan Carlos Lastiri Quirós, calificó como irresponsables a los integrantes de la Comisión de Entrega-Recepción del Ayuntamiento de Puebla, por dar a conocer el supuesto daño patrimonial que cometió la administración de Blanca Alcalá Ruiz, sin tener aprobado el dictamen por el cabildo y el órgano de fiscalización superior. En tanto, la fracción de regidor espirista también defendió a Alcalá Ruiz. El regidor Octavio Castilla-Curi dijo que el listado se reduce a realizar una serie de observaciones a la administración de Alcalá, y calificó como ridículo decir que el daño patrimonial asciende a 1.986 millones de pesos. Por su parte, el presidente de la Comisión Inspectora del Congreso Local, Mario Ríez Trapiña, aseguró que la revisión de la cuenta de la expresidente municipal se hará conforme a aspectos técnicos y no políticos. Un total de 4.298.180 pesos, dos casas habitación y una camioneta Chevrolet 2010, es lo que presentó el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez como declaración patrimonial en bienes mancomunados con la presidenta del patronato del sistema DIF, Liliana Ortiz de Rivera. El alcalde reveló que son 22 regidores y 22 secretarios quienes debieron presentar también su declaración patrimonial. Desde este martes se pueden revisar todos los bienes de los funcionarios de todos los niveles en la página del ayuntamiento. El alcalde de Puebla reveló que la intención de haber presentado su patrimonio es que los poblanos conozcan cuántos bienes comenzaron a trabajar y realicen la comparación antes y después de haber sido gobernantes. Los presidentes municipales de Puebla, Eduardo Rivera Pérez y de San Andrés Cholula, Miguel Ángel Huepa Pérez, firmaron un convenio para dotar de servicios a las colonias de la franja limítrofe entre ambas entidades. El acuerdo fue asignado en el Congreso Local. Después de señalar que no politizará más el asunto de la Asamblea Municipal del PAN del pasado domingo, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dijo que tiene claro que antes de ser representante de un partido, es un funcionario público que está al servicio de los poblanos. Entrevistado después de reunirse con los líderes de las fracciones parlamentarias que integran la 58ª legislatura local para abordar el tema de los límites territoriales entre Puebla y San Andrés Cholula, el edil capitalino dijo que desde su óptica no existieron anomalías en la Asamblea PANista.